Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Fahrenheit, y continuamos donde lo dejamos, aquí, en estas alcantarillas supongo, luego que en el video anterior, bueno, parece más que nada una sesión de metro abandonada, luego de que en el video anterior íbamos caminando por la calle de repente, pum, pam, pim, pam, pum, pam, puff, comenzó una pelea digna de Matrix, Dragon Ball Z y demás, después salió un elemental de World of Warcraft y volamos y ahora estamos acá, y por cierto rescatamos a la niña, Índigo, porque este juego también en otros lados se conoce como Índigo Prophecy, no sé si en Europa o Estados Unidos, pero en fin, es lo de menos, lo que importa ahora es que, no sé, que nos estamos ocultando, si podríamos dominar el mundo con los nuevos poderes de Lucas, pero supongo que eso no contribuiría a una buena historia. Ah, claro, y ahora está Carla Valenti, la detective con nosotros. Recordemos que Tyler no tenía nada más que hacer y se fue a otra ciudad más cálida. Tyler, eres un cobarde. Sí, bueno, sin perjuicio de que nosotros hicimos la decisión, pero no importa, Tyler nunca nos llamó mucho la atención. A pesar que sea el vago, sigo pensando, a lo mejor el Tyler es el vago, o tal vez no, o tal vez sí, porque el vago apareció de la nada, porque, bueno, de hecho, no nos han explicado absolutamente nada, así que al momento de llegar donde tenemos que ir, espero que nos expliquen algo y encontré una cartita, eso es, siguen sin saber para qué rayos son estas cosas. Pero no importa. Bien, llegamos donde están los demás amigos del vago. ¿Te hay algo que decir? ¿Dónde? A ver, no quería esa respuesta. ¿Yade? ¿Entonces es ella? ¿Es la niña índigo? Se llama Jade. No habla. Me da la impresión de que por el momento no se está observando. ¿Ahora? ¿Qué hacemos? Parece que no tenemos otra alternativa. Sigámoslo. Y deberíamos juntar nuestros cuerpos desnudos porque hace mucho frío. O sea, digo yo, hay que aprovechar toda oportunidad. Bien, no quieres, me iré con el vago. Vago, desnúdate. Esperen, ese es el hermano... Eso. El hermano Max Payne. ¿Marcus? ¿Cómo has acabado aquí? Vinieron a buscarme. Me lo explicaron todo, Lucas. Ya sé que no estabas loco. Espero que me perdones por... Esperen, recién después de todo esto... No había manera de que supiera que tú... Sabe que no estamos locos. ¿De qué me hablas? Nuestro anfitrión nos lo explicará todo. Esperen, ese es el vago mayor. Bueno, el vago que sale en todos lados en el juego. Vago mayor, ¿cómo estás? Bienvenido al campamento de los invisibles, Lucas. Claro, de los vagos. Siéntate junto a la hoguera. Ya... Ahí está. Claro, como no me puedo sentar en el asiento del vago mayor... Tengo que sentarme en un pedazo de madera. Bien, eh... WTF. ¿Os hacéis llamar los invisibles? Muchos de nosotros somos vagabundos. Aunque estamos desperdigados por todas las ciudades. Nadie se percata de nuestra presencia. Esto nos permite ver sin ser vistos. Sin llamar la atención. O sea, son como vagos agentes secretos. WTF. Háblame de... Kirsten. ¿Me enviasteis el mensaje de correo electrónico sobre Kirsten? Normalmente no intervenimos directamente. Pero parecía necesario ayudarte a ver que Lucas no era culpable del asesinato. Pensamos que le ayudarías en... Que le ayudarías... ¿Eh? Háblame de la niña índigo. ¿Qué sabes de la niña índigo? Es una niña pura cuya alma nunca se ha reencarnado. Ah, suena lógico. Su llegada se lleva esperando desde los albores de la humanidad. Ah... ¿Clan Naranja? ¿Quién está detrás del Clan Naranja? Nadie lo sabe con seguridad. Se dice que son cinco. Cinco que controlan el mundo. La administración, la policía, el ejército, las finanzas y la prensa lo controlan todo. Con el paso de los siglos, el Clan Naranja ha construido un imperio que dirige todo el mundo. Ah, es como un anillo único para gobernarlos a todos o algo así. Háblame de la historia del Clan. Siempre es bueno saber la historia. La antigüedad cada reino tenía su clan. No obstante, luego empezaron a guerrear y la mayoría desaparecieron. Hasta que solo quedó uno de Occidente, el Clan Naranja. ¿Quieres decir que...? La profecía es lo que ha motivado a los más poderosos desde el principio de todo. Se enfrentaron entre sí con la única esperanza de mejorar sus posibilidades de encontrar a la Niña Índigo. Cambia la perspectiva de la historia del mundo, ¿verdad? Claro, especialmente si me lo dice un vago y... Que tiene mucho sustento. Háblame de la profecía. ¿Cuál es el mensaje de la profecía? Anuncia el nacimiento de la Niña Índigo. La niña tendrá la respuesta a todas las preguntas. Y quien escuche su mensaje accederá a un poder infinito. Pero si la niña no es escuchada antes del final de la cuenta atrás, la humanidad dejará de existir. Y ahora, ¿qué hacemos? Tenemos que llevar a la Niña Índigo a una fuente de la croma. Allí es donde transmitirá su mensaje y completará la profecía. ¿Dónde podemos encontrar la fuente de la croma? Solo se tiene constancia de la existencia de tres en todo el planeta. La más cercana está en una vieja base militar de Wishita. ¿Wishita? Yo nací allí. Mis padres eran científicos que trabajaban para el gobierno. ¿El hangar? Todo empieza a calzar. Y eso explica muchas cosas. En los años 50 fue descubierto un artefacto que no era de origen humano. Resultó ser una fuente de croma. Debemos llevar allí a la Niña Índigo lo antes posible. Antes de que se consuma y muera sin haber transmitido su mensaje. ¿Cuándo nos marchamos? En dos horas. El tiempo necesario para acabar con los preparativos en vuestro vehículo y para encontrar suficiente gasolina. Es probable que los clanes Púrpura y Naranja os esperen en Wishita. No se detendrán ante nada para impedir que unáis a la Niña con el artefacto. Nos ocuparemos de la Niña y le daremos un poco de croma para que aguante. En ese vagón de ahí hay unos cuantos colchones. Os recomiendo que descanséis antes de marcharos. Os espera un largo viaje. Mañana puede ser el último día de la raza humana. ¿Entonces le van a dar algo de croma a la niña para que se sienta bien? Y con croma supongo que hablan de una especie de alcohol. Exacto, la van a drogar. Muy bien. Estoy exhausto, Carla. Haré caso a Bogart y dormiré un rato. No creo que pueda dormirme. Voy a dar una vuelta. Hasta luego. Eh, chau. Ah, ahora me dijo Carla. Bien, Carla, después de todo lo que has hecho lo mejor es que te lances al fuego y te sacrifiques por el... ...juego, ¿no? No puedo, ya. A ver, eh, ¿puedo hablar con alguien? ¿Puedo hablar con el hermano Max Payne? Hola. No, solo me estás mirando. Espérate, no, se supone que no debes mirarlo, mirar a Carla. Eres un sacerdote. Estás cayendo en pecado, hermano Max Payne. ¿En qué rayos hay acá? Ah, es la niña. La dejaron acá. ¿Cómo está? Por fin se ha dormido. No le quedan muchas fuerzas. Hice lo que pude. Pero necesita una fuente de croma. Hice lo que pude. ¿A qué te referías con eso, maldito pedófilo? Bien, yo pensé que podría haber sido Tyler, pero por lo visto no lo es. Simplemente alguien se quedó corto de presupuesto para hacer más modelos. Y le puso un skin nuevo al modelo de Tyler o algo así. Ok, por acá. Un colchón. Nuestro amigo Lucas durmiendo. Aunque si no le molesta el frío, no sé por qué le va a molestar el sueño. ¿Y ahí? ¿Qué más podría alcanzar por acá? El hermano Max Payne no dice nada. Estos tipos tampoco. El vago mayor no dice nada de nada. Vamos a ver qué es por acá. Una radio. Sí, es una radio. Una radio vieja. Si consigo que funcione, a lo mejor escucho las noticias de la superficie. Parece encontrarse en buen estado. Necesita pilas y una antena. Bien, pilas y una antena. Qué mejor, tenemos un objetivo primordial. Bien, supongo que esto tendrá pilas. Ya, ya, ya. Eso, si de la nada baja más la temperatura. Y se apagan las fogatas, da lo mismo porque al menos tendremos radio. Pero no tendremos pilas para la linterna. Supongo que buscaré ahora lo que vendría siendo la antena. Hola, hola, ¿hay una antena por acá? What the fuck, ¿hay una vida? Eso es lo bueno del juego, hay vidas repartidas por todos lados. ¿Puedo usar a la niña Indigo como antena? No, 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 creo que no. Hice a Chain. What? Ya, supongo que eso me va a subir un poquito el ánimo. Después de una noche fría. Eso es, aunque ya estábamos al máximo. Voy a encargar la suficiente. No puedo hacer nada por allá. No puedo tomar ese rifle y matarlos a todos. No, podrían llegar a matar a la niña Indigo después de todo si nos ahorramos todos los problemas. Y... Vamos a girar la pantalla. Aquí estoy de nuevo con... Lucas. Ah, ah, ah. Esperen, no sé que todavía puedo agarrar ahí. Algo podía agarrar ahí. No sé qué radio fue, pero algo podía. Oh. 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 Pero, pero... Ahí sí. Una varilla de hierro. Esto servirá de antena para la radio. Muy bien. Vamos a escuchar las prometedoras y esperanzadoras noticias de la superficie. Las cuales supongo que son esperanzadoras y hermosas. Bien. Escucha la radio. Pero, pero... Es de pero grullo que tenemos que insertar los dos elementos. No me haga seleccionar juego... Uno por uno. Bueno, ya lo hizo, ¿cierto? Sí, el juego lo hizo otra vez. Fahrenheit lo hizo otra vez. Ya, ahora... Allá vamos. Debería funcionar. En teoría. Dos tercios del país están sin electricidad esta mañana. Wow, muy bonito. La gente está cortando la madera que encuentran para mantenerse calientes. En unos cuantos días, el planeta volverá a la edad de piedra. Solo unas pocas ciudades siguen contando con... El gobierno ha declarado el nivel uno del estado de emergencia. Bien, noticias muy esperanzadoras. Todos los océanos del planeta están prácticamente helados. El océano Atlántico... Y no os miento cuando os digo que esta ola de frío es un castigo divino por todos los pecados de la humanidad. Bueno, claro, siempre están esos tipos. El apocalipsis... El futuro del mundo se decidirá mañana, en Guisita. Bueno. ¿Qué se le va a hacer? Nada más que hacer. Supongo que me tendré que ir a dormir un momento. Al lado de Lucas Kane y amigo Lucas. Es tu momento de aprovechar ya que después de todo el mundo se puede acabar mañana y... Siempre fue una última vez. Esperen, hace frío y no tienen mantas trazadas, nada. No consigo pegar ojo. Cuesta creer que todo va a acabar mañana, ¿verdad? Campos, bosques... Ciudades... Todo desaparecerá bajo el hielo. ¿Y qué nos va a ocurrir? Será como si no hubiéramos existido. Como si nada importante hubiera ocurrido. ¿Tienes miedo de morir? Ya no. ¿Tienes miedo de Dios? Si vamos a morir mañana... Quiero que sepas una cosa. No. Siento... Que no nos conociéramos en otras circunstancias. Pero tú sí me das miedo. Quizá... Si las cosas hubieran salido de otro modo. ¿En serio? Ni siquiera se conocen. Los labios helados. Te quiero, Lucas. Pero WTF ni siquiera se conocen. Bien, no me quejaré. Bueno, exacto. Se le sube el ánimo a cualquiera. Oh, oh, oh. Y ahí YouTube me entra a censurar el video. Maravilloso. Vamos a buscarla un poco más de velocidad. Lucas hace lo tuyo. Bueno, hay que pensar que hace frío. Y que Lucas, bueno... Tiene... Supongo... La movilidad de un cadáver. Esperen. Mientras... Tanto están todos los vagos... Afuera del trencito. Escuchando lo que hacemos dentro y tocándose. Eso es bastante desagradable. Pero bueno, al menos conseguimos lo que... Buscamos durante todo el juego. Exacto. Eso era lo que buscamos. No la niña Indigo. Bien, otro sueño de Lucas. El menor Kane. Bien, despertamos ahora a nuestro hermano Máximo Pino. No. ¿Qué podemos hacer? Esperen. ¿Qué tiene ahí? ¿Tiene pornografía este joven? Ah, no. Ahora... No me escapo. Ahora simplemente voy a recorrer mi casa. ¡Por fin! Ya se escuchan susurros, murmullos... Tal vez Lucas Kane... Es hijo... Y a la vez hermano de Charlie Brown. Exacto. ¿Se acuerdan que los papás de Charlie Brown siempre decían... Sabía que el hangar iba a incendiarse, John. Estoy segura. Pero él no fue quien provocó el incendio. Mary, eso es imposible y lo sabes. Nadie ve cosas antes de que ocurran. Ese artefacto emitía una especie de radiación que aún no comprendemos. Tal vez cambiara algo en Lucas. Bobadas. Analizamos a todos los que se acercaron a eso y todos estaban bien. ¿No lo ves? Si fuera el artefacto, todos habríamos sido irradiados y tendríamos poderes. Hay una diferencia, John. Cuando fui por primera vez estaba embarazada de Lucas. El artefacto irradió a Lucas mientras estaba en mi vientre. Eso es ridículo, Mary. Ya basta. Voy a dar una vuelta mientras te tranquilizas. ¿Lucas? ¿Qué haces aquí? ¿Lucas? ¿Lucas? Bueno, al menos todo empieza a calzar. Al menos el juego no... No se conforma con que... Oh, tienes poderes. Solo porque sí. No, al menos ahora nos dijeron... Ya estaba embarazada la mamá de Lucas. De Lucas cuando se acercó al artefacto extraño. Muy bien, juego. Muy bien. No, esa es muy buena porque muchos otros juegos es como que... No, solo eres el elegido porque sí. Bueno, de cierta forma somos el elegido porque sí en este juego. Pero al menos nos da la explicación de por qué Lucas puede ver ciertas cosas. Ahí está. La base parece abandonada. Parece que hemos llegado antes que el oráculo y el clan naranja. No es tan lejos. Percibo su presencia. Jade ha perdido el conocimiento. Está en las últimas y no nos queda mucho tiempo. ¿Seguro que no quieres que te acompañe? No sé qué va a pasar, Carla. No quiero arriesgar tu vida sin motivo. Ten cuidado. Te necesito. Porque solo te conozco de hace un par de días. Pero ya me acosté contigo. Si no regreso en 15 minutos, vuelve al lugar de donde vinimos. Bogart te protegerá. Gracias, el vago te protegerá. Fuck logic. Bien, ah, ya. Hop, 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 hop. Vamos haciendo rápido. Smashing bottom, smashing bottom. Rompiendo botones, machacando el teclado. Rompiéndose los dedos. Todo porque Lucas Kane, con todos sus mágicos poderes, no puede avanzar por una pequeña ventisca de nieve. Y, claro, tenemos que dar vuelta a todo el hangar. Para poder entrar por la grieta o algo así. De imaginar. Vamos, Lucas. Podría volar fácilmente con ella. Ya has volado por un montón de momentos en el juego. Debes descender a las manos. Ven, hay una maldita puerta. Vamos, Lucas. Derribala con tus poderes mágicos. Una patada de esa puerta sale volando. Claro, no. Si yo tengo que mover el mago. Ya, estamos dentro, Lucas. Estamos dentro. No te quejes. Bien, estamos dentro. Claro, una puerta que no la noto. Vamos, puerta. ¿Dónde estás? Lucas. Ah, pero está justo ahí. Lucas. Bien. Ya, entonces supongo que ahora estamos yendo donde... En un flashback que tuvo Lucas anteriormente. En el hangar. Y donde no nos mostraron lo que había. Así que ahora estamos aquí y nos muestran lo que hay. Claro, había gente. Y parece que nos estaban esperando. Dos mil años. Llevamos dos mil años esperando este momento. El momento en que se me revele el misterio. La respuesta a todas las preguntas. Y tú me trajiste a la niña índigo. Qué ironía del destino. Muy bien, Lucas. El Clan Naranja esclavizará a toda la humanidad si se apodera del secreto. Qué diferencia supongo. Ya controlamos el mundo, Lucas. La niña nos otorgará el poder supremo. Saremos iguales que los dioses. Jamás te entregaré a la niña. Tu papel ha tocado a su fin. Ya puedes desaparecer de la partida. Te agradecemos todo lo que has hecho por nosotros. Y... Comienza Matrix. Claro, como no podías hacer eso en la ventisca de nieve. Bien, y comienza... También el machaqueo de dedos. Hop, hop, hop. Ya. Bien, claro, me está tirando sus hedores. Oh, ahora, ya. O sea, la pelea final se da en cuenta... Uy, en cuenta... Está cargando el poder. Está haciendo la Hinkidama. Se dan cuenta que la pelea final es... Este juego es extremo. ¿Por qué? Porque en cualquier otro juego la pelea final es tu personaje contra el malo. En este caso es eso, pero además... Es tu personaje versus el malo y tus dedos contra el teclado. Si te rompes los dedos, perdiste. Vamos, carga la Hinkidama. Hinkidama, Hinkidama, Hinkidama. ¡Listo, listo! ¡Listo, listo! ¡Láncala, láncala! ¡Láncala, láncala, Hinkidama! ¡Láncala, Hinkidama! Ya, aquí... Bien, bien, bien. Así terminó la Momia 2. Claro, y como no queda ningún guardia armado... Ahí está, ¿cierto? ¡Uh, uh! ¡Ah, sí! Se transformó en un Caballero Jedi. ¿Sabes? Podrías destruir a todos de una... ¡Ah, el tipo amarillo! Eres más cerco de lo que he pensado, oso humano. Pero se acabó la partida. Tu raza y tú habéis perdido. Vuestra especie inferior desaparecerá, igual que los dinosaurios. Nosotros, las inteligencias artificiales, seremos la nueva raza dominante del planeta. Gracias a la Niña. Lo sabremos todo. Tendremos más poder que los mismísimos dioses. Uh, uh, what the fuck? Oh, otra vez, ya, otra vez, Smashing Bottoms. Rompete el dedo, rompete el dedo. Ya, está abriendo un portal, me está como succionando la vida, algo. No lo mismo, porque fue genial. El juego viejo, genial. Rompete los dedos, rompete los dedos. Rompete el dedo, rompe el dedo, vamos, 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 vamos. Uno más, uno más, uno más. Ahí estamos, ahí estamos. Genial, genial, genial. Ya, por lo visto resistimos su ataque. Me dejó esa piedra de mí y evita que me rompa los dedos haciendo las flechitas de un lado hacia otro. Simplemente se quita la secuencia y le tiramos la Genki Dama. No, era un Kamehameha, le lanzamos un Kamehameha. Es como Cell, estamos yendo contra Cell, porque por lo visto se regenera. Oh. Eso fue todo, explotó mil pedazos y se acabó, no había regeneración mágica. Bien, veamos qué podemos hacer con la niña. Jade. Te perdiste una cena de acción increíble, Jade, solo por estar durmiendo y hacerte la Índigo. Ya, tendré que llevarla donde... Supongo que acá. Para lanzarla a la fosa. No, solo ponerla en esa especie de altar. Vamos Jade, hazlo tuyo. Que es dormir y no hacer nada en todo el juego, mirar fijamente a la cámara. Y déjame decirte que lo estás haciendo muy bien. Y ahora me insulta mientras duerme. Eso es, y ahora me insulta mientras duerme. Y mi idea es como música de Zelda Ocarina of Time. Te dije que te quedaras fuera. El frío se fue igual que llegó, en silencio. Como si la niña índigo hubiese dado la vuelta al reloj de arena al entregar su mensaje. Todo volvió a ser como antes. Supongo que fue el mal menor. El oráculo y el clan naranja volvieron a sus lugares de poder en el gobierno secreto del mundo. Y el clan púrpura volvió para acecharnos en la red. Supongo que debería alegrarme. Llevo tres meses viviendo con Carla. Ella es lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo. Ayer me dijo que está embarazada. Fue aquella noche en la base subterránea de Bogart. Eso significa que nuestro hijo fue irradiado por la croma de Wishita. Igual que me ocurrió a mí cuando estaba en el vientre de mi madre. No sé qué ocurrirá ahora. Soy el único guardián del secreto supremo del universo. ¿Qué debería hacer con todo ese poder? ¿Olvidarlo? ¿Ponerlo al servicio de la humanidad? ¿Sueñé con ser un dios? Solo quiero vivir mi vida como cualquier otro, con mi esposa e hijo. Me temo que el destino podría tener otro camino para mí. ¿Qué piensas, Lucas? Oh, nada. Nada en absoluto. Nada en absoluto. He de suponer que el juego se acabó. Y... Terminamos Fahrenheit. Juejue. Bonificación de 200. ¿Y para qué rayos sirven esas cosas? Bueno, supongo que si vamos al apartado de bonificaciones, a veces encontremos una respuesta. Ah, ya, claro, sí. Para desbloquear extras del juego. Nada del otro mundo. Galería... No desbloqueé ni una galería. Ah, tengo que ir desbloqueándola con los puntos. Ya, qué bonito. Tenemos acá la biblioteca del señor japonés. Ah, el manicomio. Ah, es cierto. Lucas lanzándose a por el niño. ¿Y cuántas estas cosas son? Sí, ahora me queda hasta el final de los créditos para ver si tenía algo. Ah, los programadores. Bien, excelente. Un buen juego. Felicitaciones, tipos. Como decía, me quedé hasta el final de los créditos para ver si había algo al final. No había nada. Como en el caso de BioShock Infinite, que me salté los créditos. Y había una escena al final, como me dijeron, y me la salté. Pero no era de la gran cosa. Bien, terminado. Fahrenheit Indigo Prophecy. Un buen juego. Recomendado, absolutamente. Y... Bueno, uno de los precursores para lo que posteriormente, en estos días... Existen juegos... Uh, 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 uh. Bueno, como decía, precursores de juegos... De los grandes juegos, como Lois, son, por ejemplo... Ehm... Ese que tiene algo como de lluvia, no me acuerdo. Rain... algo. Es a lo que me refiero. Y... En fin, dejémoslo hasta acá. Recuerden suscribirse al canal. Compartan el video con sus amigos. Síganme en Twitter y agárdenme en Facebook. Muchas gracias por ver otro juego completo en John Cyberjuega. Nos vemos. Que estén bien. Que estén bien. Nos vemos. Chao, chao. Que estén bien. Que estén bien. Que estén bien. Chao, chao. 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 Chau, chao. Chao, chao. Chao.